Música Yo es la segunda vez que vengo y es más barato que el barrio Allá vas a comprar con 100 pesos, ya no te alcanzas para más En vez de acá, tienes más posibilidad de llevar más cosas Música Hace dos años y medio ya que estamos acá Y ahora la verdad que las ventas subieron bastante con esto de que hay pollo, carne, cerdo Estoy muy contenta, la verdad porque hay muy buenos precios y muy buena mercadería Música Música Música